El doctor es ingresado de la Universidad Pontevista y Católica de Perú, tiene experiencia laboral en el Estudio Ferrero Abogados, también está en Ajanin, SAC, Ingeniería, Construcción y Minería, y MDSAC, Preforación Diamantina, Túneles, Feo, Tecnica. Tiene manejados idiomas, el español y el inglés, certificaciones en Preliminary English, Feo Certified English y Re-English. Por favor, un fuerte aplauso para todos, Sergio. ¿Cómo están? ¿Me escuchan todos por ahí? ¿No se escucha claro? ¿No hay ningún problema? Por ti, claro. Bueno, en general, gracias por su asistencia. Estoy acá para darles algunos alcances acerca de, de repente, un tema que ha traído bastante controversia, que ha traído bastante normativa, y de repente que se ha ventilado bastante en los medios de comunicación. Todos sabemos que actualmente estamos ante una ligera crisis, quizás, de repente, con algunos inconvenientes, con algunas protestas a nivel nacional que ponen en tela de juicio, básicamente, el sistema de aprovechamiento de los recursos naturales, sobre todo con respecto a la minería. Tenemos los ejemplos de Cajamarca, tenemos los ejemplos de Spinar, y, bueno, todas las protestas sociales y las acciones que el Estado está tratando de llevar a cabo para solucionar esos problemas. Entonces, básicamente, tenemos a tres actores que son los que van a participar en este proceso y en todas estas sillas y venidas, que todavía ninguno de nosotros sabe en dónde van a acabar. Número uno, tenemos, pues, el Estado, quien se carga de norma, regular y fiscalizar el cumplimiento de la normativa minero ambiental. Tenemos a las empresas mineras, que son los capitales que resultan en las inversiones de proyectos mineros, ¿cierto? Sobre todo el gran capital es el que está en tela de juicio, ¿no? Porque a veces las protestas suelen ser dirigidas a los peces gordos, como se dice. Y tercero, tenemos a las comunidades del área de influencia de los proyectos, ¿no es cierto? Comunidades que están alejadas, comunidades que no se sienten consultadas, comunidades que están, bueno, nuevamente, lejos del ámbito y de acción del Estado. Dificultad esta histórica, que lamentablemente hasta el día de hoy no se resuelve, con lo que las competencias del Estado no están muy claras, o están claras y no se realizan. Las competencias de la empresa tampoco, porque a veces se espera más de lo que ellas razonablemente pueden realizar. Y bueno, ese es el problema que tenemos hoy en día. Es cierto que no es tan sencillo enfocar el problema, sobre todo por la desconfianza que existe en los pueblos indígenas, en las comunidades indígenas, en general en toda el área de influencia de los proyectos. Y es cierto también que ha sido quizás por un tema histórico, por un tema que lleva muchos años, en los que no se tenía una conciencia ambiental realmente, como la tenemos el día de hoy, en la que no existían los instrumentos ni normas que permitiesen a las empresas mineras realizar proyectos con responsabilidad social y aceptar que este propio concepto de responsabilidad social, por ahí que vamos a incidir un poco más adelante, es un proceso que ha ido evolucionando de manera paralela la conciencia ambiental en general que la sociedad civil ha ido tomando, y sobre todo los gobiernos organizados en polos internacionales han ido tomando. Entonces, aún con toda esta historia, es un poco complicado juzgar, aunque tenible, juzgar a la industria minera en base a antecedentes, ¿no es cierto? Sobre todo a los nuevos proyectos que están procurando, con todas las deficiencias que pueden existir, cumplir con los estándares mineroambientales que tenemos en el país. De esa manera de introducción, para situarnos un poco en el ámbito en el que nos estamos moviendo, sí, se trata de un diplomado de derecho, y el derecho debe ser el principal alcance y la principal herramienta que tenemos para enfocar este problema, pero no debemos olvidar que este es un problema eminentemente de ancha base, multisectorial y involucre estudioso de distintas áreas. Entonces, nada, ojalá las palabras que pueda compartir con ustedes les sirvan para introducirnos un poco más este problema, enfocado desde los conflictos socioambientales y la aplicación del derecho a consulta previa, que es un derecho que he esperado mucho tiempo en este país para poder verse reglamentado, para verse normado, de manera que pueda ser exigible y los procesos se puedan llevar a cabo. Esto conmigas a que el derecho de consulta de las comunidades se respete y que pueda lograrse la paz social y se eviten, lógicamente, los conflictos que ya todos conocemos. Entonces, vamos a hacer un pequeño repaso por quiénes son los tres actores, aparte de la sociedad civil, que siempre se está como un cuarto actor, aunque lo que mucho se le critica es que a veces el único medio de conocimiento que tiene la sociedad civil para enterarse de los problemas es lo que le dicen los medios de comunicación. Casi nunca se consulta al Estado, casi nunca un tercero consulta a las empresas y mucho menos a las comunidades, de manera que a veces el panorama que tenemos es un poco complicado porque nadie sabe de dónde obtener la información que le sirva para formarse un criterio propio. Pero bueno, vamos a ir avanzando. A ver, el primero de ellos son las comunidades. Ahora, quería precisar un poco este concepto porque en general las comunidades incluyen las comunidades campesinas y nativas y deben ser reconocidas como tales. Entonces, también tenemos individuos que viven en la zona de influencia de un proyecto que también vamos a considerar solo para efectos prácticos comunidades en esta exposición. En general me refiero a cualquier persona que esté en el área de influencia de un proyecto minero y cuyas actividades puedan resultar en alguna afectación a sus derechos o no necesariamente afectación a sus derechos sino que vayan a convivir en el mismo ambiente que una actividad minera. Entonces, de repente podemos empezar diciendo que las comunidades están ubicadas en un lugar remoto. Nuestro Estado está organizado por regiones, ¿cierto? Cada región tiene una capital y en general distritos, ¿cierto? Todo el país está ordenado de esa manera. Pero bueno, la gran dificultad con la industria minera y el gran problema con respecto a otras industrias como por ejemplo la manufacturera o la pesquera es que el recurso valioso, es decir, el recurso natural que estamos buscando se encuentra ubicado en lugares remotos por aspectos geográficos que realmente yo no domino del todo. Los recursos naturales y los minerales sobre todo se encuentran en lugares remotos de difícil alcance con altos índices de pobreza donde las comunidades han recibido poco o nada a cambio del Estado. Son comunidades que muchas veces viven en el olvido y tienen métodos tradicionales de subsistencia y se basan en una economía de subsistencia para organizarse. Entonces vamos a sacar una pequeña radiografía que me permití preparar para ver las cifras, ¿no? A ver, casi siempre se encuentran en el ámbito rural tienen un 60% de personas que están por debajo de la línea de la pobreza y 28% de personas debajo de la línea de la pobreza extrema. Eso como primer dato. En general, el 68% de la población indígena en la sierra es pobre. El 59% de la población indígena en la selva es pobre. Todos conocemos las dificultades que hay también para acceder tanto a la sierra como a la selva, ¿no es cierto? Entonces, la principal fuente de ingreso y es importante para entender cómo se interactúa con la minería es que, bueno, la principal fuente de ingreso del 47% más pobre es la agricultura. Entonces recordemos, y podemos recapitular un poco, que la principal objeción que se suele tener a los proyectos mineros es su incompatibilidad con la agricultura. Entonces, de repente, conviene comprender que si la principal fuente de ingresos del 40% más pobre del país ubicada en estas zonas y lugares remotos es la agricultura, básicamente se fundamenta en el uso del agua, es lógico y es absolutamente racional el miedo que pueden tener o la preocupación que se puede tener frente a un proyecto minero. Sobre todo cuando se tiene la información sobre él y sobre todo tomando en cuenta la desconfianza que ya ha necesitado. Entonces ya conocemos al primer actor, ¿no es cierto? Ahora, eso como aspectos generales. Vamos a los aspectos un poco más concretos. Las comunidades campesinas tienen según las normas el pleno derecho a la propiedad de sus tierras y a que se respeten los derechos que tienen sobre ellas a sus derechos como colectivos, sus derechos a la salud, sus derechos a la identidad, a la integridad, entre otros conocidos. Un aspecto muy importante que en general para la industria minera se requiere pues de las tierras que están sobre la propiedad de estas comunidades. Eso por un lado. Todos nosotros, en general, tenemos la visión de la propiedad como aquel derecho que permite pues usar, disfrutar, disponer, reivindicar algún bien, ¿no es cierto? Eso es, bueno, así está la propiedad entendida en el Código Civil, en el artículo 9.23, ¿cierto? Y en general, contemporáneamente la propiedad se entiende como el derecho que se tiene sobre los objetos a efectos de que esto circule, sabiendo todo la importancia que el tráfico jurídico y el intercambio de bienes y servicios tiene en la economía nacional y en general en la economía global, ¿cierto? Es una visión muy occidental acerca de la propiedad, cosa que no es lo mismo en el caso de las comunidades que en la gran mayoría de casos no son occidentalizadas sino comparten la cultura y los valores propios de Occidente, propios de la ciudad del Ingo o las ciudades principales del país. ¿A qué me refiero? Que la comunidad suele tener una vinculación muy especial con la propiedad de la tierra y en general sin ser antropólogos les puedo contar que en general se sienten parte de la tierra, sienten que la tierra es parte de su cultura y no es tan sencillo como darles la cantidad de dinero justipreciada que nosotros podamos considerar para que el problema esté resuelto. El problema para acceder a los terrenos superficiales no se arregla solamente con dinero ni se trata solo de dinero. Por eso las empresas mineras invierten gran cantidad de recursos en sociólogos y antropólogos que puedan entender un poco más esta figura ¿no es cierto? y entrar un poco desprendernos de los conceptos que nosotros manejamos como abogados o no abogados y entender un poco de qué se tratan los problemas y preocupaciones que ellos tienen. Eso a manera de introducción. Ahora, como cifras las comunidades campesinas tienen un total de 19 casi 20 millones de hectáreas tituladas ¿no es cierto? Están bajo su propiedad. Existen un poco más de 6.000 comunidades y 5.100 más o menos estarían pues tituladas luego del procedimiento que requiere ello. Por otro lado tenemos a las comunidades nativas que tienen un total de casi 11 millones de hectáreas que en verdad es buena cantidad de terreno entonces esto nos puede ayudar a entender un poco más el marco de cómo va a empezar una inversión lo más probable es que cuando una empresa minera obtenga las concesiones mineras necesarias va a tener pues que lidiar va a tener que relacionarse con comunidades de las que tiene la propiedad sobre la tierra en caso no sea así en caso el terreno sea de un particular no asociado a comunidad como comunidad también tendrá que accederse al terreno mediante en la mayoría de los casos un contrato de compra-venta y si no es de una comunidad y no es de un particular no asociado como comunidad será pues entonces del Estado y es la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales la que regula los procedimientos para la adquisición de terrenos superficiales entonces bueno esto como seguimos con el escenario de las comunidades bueno algunas cifras más que ya las tienen en las diapositivas acerca de las comunidades nativas y las que están tituladas ahora vamos un poco a quién es la otra parte la segunda parte en esta en esta triada por así llamarlo entonces tenemos a las empresas mineras cierto se trata de proyectos de inversión según la la propia ley general de minería la actividad minera es una actividad por excelencia empresarial de manera que involucra capitales nacionales y sobre todo extranjeros los proyectos de mayor empergadura en el país casi siempre involucran capitales extranjeros como todos sabemos tienen de repente pues un mayor capital para poder invertir entonces solo manera de anécdota los mayores proyectos que hay acá por ejemplo el proyecto que se está debatiendo ahora que es Conga Minas Conga bueno tiene proyectada una inversión de 1500 millones de dólares eso para gastar mucho dinero sobre todo por lo que se va a recibir por derechos de vigencia regalías y en general impuesta a la renta que va a ir como cano como todos sabemos después a cada región entonces sobre la manera de ejemplo podemos citar que tiene un poder económico considerable después de ejemplo acá solo referenciar de la mina denominada Olympic Dam que es esta mina de Laida Australia es de las minas más grandes del mundo de BHP es una compañía australiana y tiene 20 mil millones de dólares proyectados en inversiones me imagino que ya entenderán que es una cifra muy alta en general puede ser mayor a la edad externa de muchísimos países entonces para ver en qué proyecto en qué aspecto en qué ámbito nos estamos desenvolviendo en general tiene una cultura internacional de negocios como se imaginarán nadie va a invertir sus recursos sobre todo cuando se trata de proyectos de tan grande magnitud cuando uno se tiene una cultura o una práctica internacional de negocios ni de políticas de seguridad comunidad de salud y responsabilidad social que es un punto sobre el que vamos a seguir más adelante entonces hay una serie de estándares internacionales adoptados de manera voluntaria por las empresas mineras sobre todo por la presión de los gobiernos que aparte de las normas exigen estándares internacionales y entre el propio pool de mineras se van exigiendo estándares internacionales de manera que las relaciones entre los países antitriones y ellas pueden ser lo más fluidas posibles ahora vamos con el tercero y quizás el más interesante desde mi punto de vista vamos con el estado ¿qué hace el estado hoy en día? de repente a muchos se les ocurre que nada pero vamos a tratar de ver qué está haciendo en primer lugar el estado tiene un rol promotor de inversiones sobre todo desde la década del año 90 el estado se ha transformado se ha modernizado y ha adoptado un rol promotor de inversiones es decir trata de atraer inversión de fomentarla y de brindar incentivos a que se realice en el país eso nuevamente desde la década de los 90 en general tenemos toda la estructura normativa del país la constitución en el primer lugar y la constitución establece pues en el artículo 66 que los recursos renovables los recursos naturales renovables y no renovables son patrimonio de la nación es decir es patrimonio de todos nosotros pero como eso ocasionaría un gran desorden el estado es soberano es el soberano y el encargado de ejercer la soberanía sobre el aprovechamiento de estos recursos naturales nos dice la constitución también que siempre este que mediante ley orgánica se establecerá los principios acerca de cómo se aprovechan los recursos naturales de manera sostenible y cómo se otorgan a terceros la manera más conocida de hacerlos es día concesión de lo que vamos a hablar un poco más tarde entonces el estado con sus reglas de modernización con la constitución con la ley orgánica y con la ley general de minería gente desde el año 1992 así como sus dos reglamentos del año 93 y el año 94 son que es el marco sectorial general para regular la industria minera entonces el estado ha tomado una decisión política ha tomado los recursos naturales y su aprovechamiento y las rentas que se obtienen de él como un camino al desarrollo de la nación esa voluntad política está clarísima entonces las inversiones se tienen que realizar se tienen que atraer y son de interés de utilidad pública y de interés nacional siempre y cuando ese desarrollo sea sostenible siempre y cuando se respete la fuente de los recursos naturales y se respete el medio ambiente y siempre y cuando se respeten los derechos de toda la población en especial las comunidades entonces el estado tiene un rol de protección de la persona del medio ambiente y es soberano en la administración de los recursos naturales ahora cuáles son las limitaciones después del estado las que todos conocemos de repente no conviene mucho incidir en eso que son limitaciones presupuestales limitaciones profesionales limitaciones de personal limitaciones de planeamiento limitaciones de voluntad política ¿no es cierto? como en la mayoría de casos son pueblos aislados usualmente pues se aplica este famoso dicho pues de que el que no se queja no tiene respuesta entonces las limitaciones de un estado que ha tratado nuevamente de modernizarse son evidentes a esto se suma bueno las limitaciones que tienen el control y la fiscalización de las normas ambientales del cumplimiento de las normas ambientales y de la debilidad institucional pues podemos seguir avanzando vamos a hacer un repaso de repente por las causas del conflicto es muy importante revisarlas y es importante revisarlas ¿no es cierto? en primer lugar está la comunicación esta manera de anécdota varias veces las empresas mineras con el fin de cumplir con la ley de manera solamente formal han entendido que la comunicación con las con las comunidades campesinas implica solamente en mandarles una notificación o contarles a grandes rangos de que se trata una inversión justamente la consulta previa trata pues de de vencer un poco esta limitación por cierto antes entendía que la comunicación es simplemente bueno hacer un taller y hacer un proceso de participación ciudadana que de repente no funcionaría o de repente no brindaría toda la información de una manera culturalmente adecuada bueno seguimos las expectativas porque muchas veces las empresas mineras pues han solido celebrar convenios o brindar promesas acerca del desarrollo que se lograría con las inversiones sobre todo a raíz de los proyectos que se prometen o usualmente los los arreglos o pactos que se hacen o se han hecho con las con los gobiernos locales acerca de realización de obras de infraestructura salud empleo etcétera que si de repente a veces las tratativas no han sido llevadas de la mejor manera y de manera franca o de repente los gobiernos locales o las comunidades no han sabido entender el mensaje es un debate larguísimo como se imaginarán otra pregunta con relación a las bueno a lo que les expliqué de la naturaleza de la industria minera el hecho de que efectivamente y de todos modos y de todas maneras va a tener que contaminar el medio ambiente ¿cierto? porque por naturaleza lo tiene que contaminar lo que pasa es que la legislación se va a tratar de hacer cargo de que esa contaminación sea mitigada a su menor valor posible y luego se tomen medidas de restauración pero contaminación va a haber contaminación emisiones influentes van a haber entonces nos preguntamos si es cierto que el interés de las comunidades ya sabemos que el Estado permítanme retroceder está a favor de las inversiones como política entonces la pregunta es las comunidades por naturaleza o dicho de otra manera la actividad minera y los intereses de supervivencia e integridad y este de las comunidades ¿están en conflicto? ¿están necesariamente en conflicto o no están en conflicto? no sé qué podría combinar ustedes así de manera a priori va a depender de cada caso va a depender en qué caso está ubicada la mina va a depender de los esfuerzos que realicen pues las las empresas para realmente entrar no se trata solo de entrar y negociar y buscar la manera más rápida se trata de entrar dialogar comprender informar monitorear los logros que se logren los logros por los acuerdos y etcétera otro problema con los proyectos mineros normalmente un proyecto minero no se hace un año ni en dos ni en tres los proyectos mineros por naturaleza demoran años sólo a manera ilustrativa usualmente uno tiene derecho a la concesión minera obtiene una concesión minera luego de un procedimiento administrativo luego de ir su petitorio de realizar un petitorio minero y le otorgan la concesión la concesión minera está regulada por la ley general de minería la concesión minera otorga el derecho privilegio a explorar y a explotar los recursos naturales ubicados debajo del área concesionada es decir que por el sistema de cuadrículas se solicita una concesión que puede ser por ejemplo esta área en la mesa y queda derecho a explorar y explotar los recursos naturales ubicados debajo de ese terreno superficial eso como paso principal pero absolutamente no suficiente para realizar efectivamente actividades de exploración y mucho menos de explotación ¿por qué? entre varias razones porque el título de la concesión minera no otorga derecho al terreno superficial sobre el que se encuentra ubicada eso como número uno se va a tener que negociar con la persona que sea titular de dichos terrenos dos porque se tiene que obtener los permisos ambientales que involucra presentación de estudios ambientales porque se tiene que obtener por ejemplo de medición de cultura el certificado de inexistencia de restos arqueológicos ¿no es cierto? porque se tiene que llevar a cabo una serie de procesos propios de la industria de prospección de exploración de estudios ¿no es cierto? y de estudios de factibilidad que que determinen de manera que asiente si el proyecto es rentable o no es rentable ¿no es cierto? entonces todas estas etapas toman años tanto así que la ley general de minería actualmente obliga la producción mínima a los a los a los concesionarios obliga una producción mínima a partir del undécimo año entonces tomar esto como dato principal usualmente las comunidades creen que la mina va a venir se va a instalar va a ser en el proyecto de responsabilidad social y al cabo de dos o tres años todo habrá terminado mentira los proyectos mineros demoran bastante el proyecto conga te diré que no lo conozco en el fondo pero el proyecto conga ya tenía sus estudios de impacto ambiental aprobados entonces con un proyecto con un estudio de impacto ambiental aprobado ya tiene derecho a explorar ¿no es cierto? por los recursos naturales el problema en conga ha sido que se ha puesto en tela de juicio la validez y la que se yo la transparencia del estudio de impacto ambiental recordemos que los estudios de impacto ambiental son realizados por personas jurídicas privadas es cierto tienen que estar registradas como tales ante el ministerio para poder realizar esos estudios pero mucho se ha dicho que de repente la empresa que ha hecho el estudio de impacto ambiental y sobre todo el ministerio de energíminas a través de la dirección general de asuntos ambientales y dineros no han aprobado o han aprobado el proyecto de repente dejando de lado algunos aspectos que las comunidades consideran importantes ¿no es cierto? entonces la normativa dice que una vez han aprobado el estudio de impacto ambiental ya se pueden realizar las actividades para lo que fue aprobado pero se ha discutido en este caso su validez y bueno todos sabemos lo que las protestas sociales y las movilizaciones pueden lograr ¿no es cierto? y lo que puede lograr la agitación política y lo que puede lograr de repente la poca capacidad de negociación de todos los actores puede que sea de la misma minera y puede definitivamente del Estado y definitivamente de los gobiernos regionales y de las mismas personas pero en general está en un Estado yo diría latente no esperando ¿qué va a pasar con ese estudio? ¿por qué? porque el Estado como hemos visto en los medios de comunicación ha dispuesto que el estudio de impacto ambiental se va a revisar y que van a haber los famosos peritos pues que van a estudiar la situación y sobre las lagunas para ver si el proyecto puede ir o no ir eso si me preguntas me parece un poco peligroso ¿por qué? porque nosotros tenemos una institucionalidad ambiental ¿no es cierto? las normas del sistema de evaluación de impacto ambiental acerca de cómo se van a llevar a cabo los estudios y lo que representa tener un estudio aprobado pero ahora resulta que no parece ser que si las comunidades son lo suficientemente pues agitadas o si los gobiernos regionales se lo proponen podrían llegar a torcer la voluntad del Estado y hacer este tipo de excepciones ojo yo no estoy diciendo que los derechos equivocados no sean que no estén bien o sea todo el mundo tiene derecho a un medio ambiente saludable eso está en la constitución pero en general tendría que respetarse la institucionalidad entonces que no nos sorprenda que mañana pasado van a quemar llantas se van a van a este que se yo a a tomar medidas de fuerza y yo entiendo en serio entiendo y entiendo la preocupación pero justamente se trata de que todos los actores traten de involucrarse entonces en ese estado está el proyecto ponga ahora sí más o menos esa es la esa es la apreciación repito tiene que haber una labor de coordinación tienen que revisarse las normas y tienen que en general realizar todas las realizarse todas las las obras de coordinación que permitan pues llegar a a un buen puerto porque en general yo no creo que las empresas mineras tengan la razón de todo no creo que el estado tenga la razón y no creo que los gobiernos regionales que ahora se han distanciado un poco por así decirlo del estado tengan toda la razón ya depende del estudio de cada uno de nosotros del tema para sacar las conclusiones pertinentes para sacar las ideas básicas para saber qué está pasando y sobre todo para llevarnos una elección para no repetir en el futuro los errores que se han podido cometer ¿cierto? en general estaba en la concepción del tiempo ahora ya les expliqué el tema de las etapas del proceso minero y cómo son incompatibles con las expectativas de las comunidades expectativas que deben cumplirse siempre y cuando hayan sido informadas de la manera adecuada ¿cierto? y bueno los factores externos siempre hay factores políticos siempre hay factores históricos siempre hay olvido del del estado siempre hay algún factor externo movilizaciones sociales incompetencias del propio estado o escándalos o algún tipo de factor que pueda causar el conflicto ¿no es cierto? eso como causas no como razones como fuentes del conflicto entonces bueno vemos dos lógicas y expectativas totalmente y diametralmente distintas suelen encontrarse en este tipo de operaciones depende del tiempo que se tome el inversionista en tratar de entender ¿no es cierto? porque como decimos el inversionista está entrando al terreno de ellos ¿no es cierto? entonces corresponde justicia que tome las medidas adecuadas para que estos conflictos puedan verse sobrellevados en general bueno de manera general el conflicto se evita pues con una debida coordinación y participación participación ciudadana ¿no es cierto? y en general todo lo que dispongan las normas legales como normas legales bueno podríamos poner algunas cuantas que regulan pues como se debe llevar a cabo una actividad minera pero quise resumirlo con las normas que regula la participación ciudadana sobre todo de IA la ley del CIA nos explica cómo debe realizarse un estudio de impacto ambiental y qué componentes involucran en general un estudio debe ser lo más completo posible y tiene aspectos que no son tanto legales lo que tiene que poner es el área de influencia del proyecto las poblaciones existentes las poblaciones que se verían afectadas un esquema básico del proyecto las medidas de mitigación ambiental los planes ambientales pertinentes y los compromisos que va a asumir ¿no es cierto? aparte de toda la información que permita pues este permita hacer que los daños de la operación sean mitigados y que se asegure de que no de que no de que se recupere al máximo posible el medio ambiente la participación ciudadana también está bueno reglamentada y en general busca pues efectivamente la participación de los sectores involucrados a través de talleres a través de de foros a través de consultas y con la vía publicidad del caso para que todas las dudas consultas preguntas presionamientos a un a un estudio puedan realizarse en general hay audiencias públicas y ese tipo de de reuniones me interesa en este punto distinguir la participación ciudadana de la consulta previa que de repente son conceptos similares pero vamos a ver cómo efectos de la de la ley de consulta previa son quizás un poco distintos entonces ¿qué más está? la ley de tierras que es la ley 26.505 ¿cierto? promulgada me parece en el año 95 que regula pues la tenencia de las tierras por parte de las comunidades y bueno refiere aparte que en el artículo 7 me parece que el proceso que se tiene que seguir para obtener servidumbres ¿cierto? de las comunidades y en general cómo se tiene que adquirir la propiedad de los terrenos superficiales por parte de las comunidades ¿cierto? indica también que la actividad minera de ninguna manera por sí da derecho al acceso a los terrenos superficiales de las comunidades y establece también que cuáles son las tierras del del estado ¿cierto? entonces esto para ordenar un poco el esquema de las tierras y que haya certeza acerca de cómo se tiene que acceder y qué norma es la que opera ¿cierto? y de quién son las tierras y qué mecanismos se utilizan eso bueno la ley este también tiene un reglamento y vamos al punto que nos interesa que es el derecho a la consulta previa que ha sido bastante discutido y está a cargo pues del del Ministerio de Cultura efectivizar este proceso que la verdad es bien complicado y ha sido muy discutido por los medios de comunicación por las empresas interesadas y por el propio Estado entonces de repente vamos a detenernos un poco en general la consulta previa en el Perú tiene como fuente el convenio 169 como muchos pueden saber de la Organización Internacional del Trabajo adelante OIT que regula el derecho que tienen los pueblos indígenas y tribales según el propio fraseo del convenio para que se respeten sus derechos humanos y sus derechos colectivos como pueblos indígenas en general tiene algunos aspectos de manera muy 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 transversal sobre las tierras y sobre su salud y sobre su educación y sobre sus derechos al desenvolvimiento en general entonces es un convenio bastante general por así decirlo ¿qué pasa con el convenio 169? que dentro de sus disposiciones se encuentra el hecho de que los pueblos tienen el derecho a que los estados les consulten acerca de las medidas que puedan tomar que sean susceptibles de afectar algunos de los derechos que reconoce el convenio el francés es un poco incompleto y no tiene tantas precisiones al ser una norma internacional porque se imaginarán que es bien complicado con un documento tan general normar de manera específica cómo se va a llevar el proceso en cada país ¿cierto? solo enuncia los derechos que tienen las comunidades ¿cierto? y entre ellos pues que tienen que ser consultados ahora podemos ir un poco a la historia del convenio en el Perú ya a ver vamos con la evolución normativa ¿ya? en 1989 la Organización Internacional del Trabajo reunida en sesión aprobó el convenio número 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes o fue firmado en 1800 de mil me atrasé un siglo en 1989 en la ciudad de Ginebra este convenio bueno es un tratado internacional que a efectos de que sea exigible a un país tiene que ser ratificado o tiene que ser este incorporado al ordenamiento jurídico del país ¿cierto? entonces este convenio es de 1989 y vamos a ver qué pasó en el año 93 en el año 93 y ya en el Perú mediante resolución legislativa 26253 ratificada en el año 94 y en vigencia desde el 2 de febrero de 1995 se incorpora el convenio 169 al ordenamiento peruano desde el año 1995 es decir desde el año 1995 el estado peruano ha hecho suyo el compromiso de cumplir lo dispuesto en el convenio entre lo que se encuentra como ya les dije consultar las medidas que puedan afectar algunos de los derechos de los pueblos indígenas cierto ahora qué pasó desde el año 95 hasta casi estos años lo que pasaba es que se propulgaba una norma por el que imagínense una norma de tierras en las comunidades altoandinas por ejemplo o alguna norma específica y en general las partes las partes interesadas sobre todo las organizaciones que defienden los derechos e intereses de las comunidades solicitaban la aplicación del convenio 169 entonces cuál era el problema y usualmente cuando iban al poder judicial los jueces decían que no había una norma interna que regule lo establecido por el convenio 169 cierto que en técnica legal eso es inapropiado por el convenio como dice la propia constitución una vez ratificada y en vigencia forma parte del ordenamiento jurídico del país y como tal no hay otra consecuencia lógica que sea otra que su exigibilidad ¿no es cierto? pero bueno en general cuando acudían a instancias administrativas por ejemplo los ministerios igual los ministerios daban la respuesta de que el convenio 169 forma parte del ordenamiento pero no es aplicable y no se puede efectivizar en el país ¿por qué? porque no está debidamente normado ¿cierto? entonces ante la indeterminación de una norma legal y es más con su debida reglamentación sostenían algunos no se puede llevar a cabo pues un proceso de consulta previa porque no sabemos ni cómo es ni qué plazos va a tener ni quiénes son los pueblos indígenas ni un montón de pues de de si aspectos que permitan realizar el el convenio lógicamente si hemos pasado por las entidades administrativas hemos pasado por las instancias judiciales también estos estos reclamos legítimos dicho sea de paso han llegado a sede constitucional ¿cierto? en general emplazando por ejemplo al ministerio de energía y minas para que cumpla con lo dispuesto por el convenio 169 ¿cierto? a lo que el convenio a lo que el ministerio respondía que la este la el que los procesos por ejemplo de constitucionalidad deberían ser ser declarados como infundados ¿por qué? porque no hay una norma que regule el tema o porque el ministerio ya ha tomado las medidas respectivas haciendo uso de las normas de participación ciudadana y entre otros argumentos entonces es muy importante resaltar la sentencia del tribunal constitucional 5.427 2009 la pueden revisar que básicamente fue una una medida presentada por un grupo de que defiende los intereses de los pueblos de la amazonía contra en general pues las normas que puedan afectar este derecho y solicitan que se aplique el 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 convenio 169 porque no se en general la la sentencia tribunal constitucional dice que el ministerio de energía y minas tendrá que promulgar un reglamento que regule las actividades minero energéticas ¿no es cierto? entonces se cuenta que el tribunal acá de repente ha tratado de solucionar el problema con respecto a las actividades minero energéticas pero recordemos que ni el convenio 169 ni posteriormente las leyes que hemos creado que han creado para ese aspecto se circunscribe a actividades mineras en general a cualquier actividad y cualquier medida administrativa o legislativa que pueda afectar los derechos de un pueblo indígena pero en general era como me parece una buena salida con respecto a las actividades mineras energéticas así fue el decreto supremo 023 2011 que es el reglamento del proceso de consulta a los pueblos indígenas acerca de las en el marco de las actividades mineras energéticas es un reglamento específico es un reglamento sectorial entonces posteriormente hubo mucho debate en toda sede acerca pues de este reglamento y este primer paso y la necesidad de hacer una ley ¿no es cierto? una norma con rango de ley acerca de la consulta previa en su conjunto y es en el año 2011 que se promulga la ley 29.785 que es la ley de consulta previa en general la ley no ordenó la publicación de un reglamento y estableció que entraría en vigencia a los 90 días de su publicación sin embargo hace un par de meses salió promulgada en el decreto supremo 001-2012 del ministerio de cultura que es el reglamento de esta ley de consulta previa entonces todo esto estamos hablando de 11 más 12 23 años 23 años que han tenido que pasar desde que un convenio sea aprobado en sede internacional para que pueda ser exigible a nivel local las implicancias y los problemas que eso ha traído bueno son evidentes ¿no es cierto? entonces ahí el estado quizás se ha descuidado un poco bueno ya tenemos que dar más un documento entonces seguimos en la sección pues de cómo evitar el conflicto porque entendemos el desarrollo del proceso de consulta previa como un mecanismo del estado para prevenir conflictos para informarlo entonces tenemos la ley y el reglamento ¿no es cierto? entonces si vamos al reglamento a la ley podemos ver cuál es el objeto de la consulta el objeto de la consulta es llegar a un acuerdo a un acuerdo con las comunidades acerca de las medidas administrativas o legislativas que puedan afectarnos eso es lo que dice la propia ley la propia ley dice y lo voy a leer de manera textual para que sea un poco más claro la presente ley desarrolla el contenido los principios y el procedimiento del derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas originarios respecto de las medidas legislativas o administrativas que les afecten directamente se interpreta de conformidad con las obligaciones establecidas en el convenio 169 de la OIT ratificado por el estado peruano de la resolución legislativa que les alcancé entonces lo más importante es ver bueno cuál es el objeto de la consulta a quiénes se consulta qué medidas son consultadas el proceso los plazos quién dirige la consulta y todo lo relativo a la adopción de la medida que vamos a ver a continuación en general el objeto de la consulta van a ser las medidas en sentido amplio administrativas o legislativas que puedan ser tomadas por el estado peruano y que sean susceptibles es decir que tenga la potencialidad de afectar los derechos colectivos reconocidos a estos pueblos indígenas entonces hay varios conceptos ahí en general lo que se busca es evitar la vulneración ¿cierto? la vulneración de los derechos de los pueblos indígenas ahora en general vamos a ver cuáles son las medidas administrativas y cuáles son las medidas legislativas en general como medidas legislativas tenemos a cualquier norma con rango de ley quien sea susceptible de afectar los derechos de los pueblos indígenas normas con rango de ley leyes decretos legislativos decretos de urgencia y ordenanzas a nivel regional como las ordenanzas municipales ¿cierto? normas con rango de ley en tanto tienen que son normas de alcance general ¿cierto? que no regulan una situación específica o de algún individuo o de algún grupo en particular sino normas que son observables por toda la colectividad ¿cierto? por el otro lado tenemos a las medidas administrativas ¿cuáles son las medidas administrativas? normas reglamentarias es decir normas que desarrollen y reglamenten el contenido de una norma de mayor jerarquía como es la ley o las normas con rango de ley entonces efectos de medidas administrativas entendemos normas reglamentarias reglamentarias como es el reglamento de la ley de consulta previa de alcance general así como el acto administrativo el acto administrativo entendido como una declaración de las entidades para una situación jurídica concreta ¿cierto? en el marco del derecho público ¿cierto? que faculte el inicio o actividad del proyecto ¿cierto? esto para el caso de los actos administrativos actos administrativos que faculte el inicio de una actividad o un proyecto por ejemplo la aprobación de un estudio de impacto ambiental es un acto administrativo que por sí otorga el permiso para realizar la actividad minera propuesta por otro lado tenemos una concesión minera y su aprobación que no tiene el mismo caso porque su otorgamiento no implica que ya se pueden realizar actividades eso lo vamos a ver más adelante y es muy importante ¿no es cierto? entonces estas dos medidas reglamentales al caso general y los actos administrativos que faculten al inicio de una actividad o proyecto en los que autorice a la administración la suscripción de contratos con el mismo fin que es el caso de la actividad petrolera de hidrocarburos que se regula por contratos en tanto puedan afectar directamente los derechos colectivos de los pueblos indígenas entonces eso para tener en claro que se consulta normas con rango de ley y normas reglamentarias y actos administrativos ¿cierto? entonces en tanto pueden vulnerar los derechos colectivos ok entonces todo muy claro que es lo que se consulta pero ahora ¿a quién? y es más complicado de lo que puede parecer no es tan sencillo porque en general cuando se llega a esos territorios no se va a saber con quién hablar primero el reglamento de la ley dice que las comunidades van a actuar a través de sus representantes cosa que vamos a ver en unos momentos en general se establece que se tienen que consultar a los pueblos indígenas u originarios y a las comunidades campesinas o andinas ahora de repente tienen la misma pregunta que ves ¿quiénes son? basta que se reconozcan como comunidades tienen que estar reconocidas por el Estado como comunidades basta que habiten en esa zona para que puedan reclamar algún derecho en general se tiene que consultar persona por persona y a todos ¿cómo se materializa el acuerdo? ¿se tiene un acta y un contrato o qué sé yo hacen propaganda acerca de 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 la aceptación en general entonces como se dan cuenta no es tan sencillo ¿quién tiene poblaciones existentes en esos territorios desde antes de los procesos de colonización? es decir tiene un componente histórico importante que seguro escapa a lo que ustedes o yo puedan saber es el criterio objetivo que como se imaginarán también está sujeto a varias interpretaciones y no es tan sencillo ¿y cuál es el criterio subjetivo? el criterio subjetivo es la convicción y el reconocimiento de las propias comunidades acerca de su naturaleza y de su situación de comunidades nativas e indígenas es decir el propio convencimiento de las comunidades de que son parte y descienden de estas poblaciones milenarias originarias y que forman y que forman un conjunto en común y que tienen prácticas culturales y de costumbres únicas o que los identifiquen ¿no es cierto? entonces por un lado está el hecho de descender de poblaciones antiguas previo a los procesos de colonización es decir antes de que vinieran los españoles ¿no es cierto? nos referimos a los antiguos peruanos de la zona y el criterio subjetivo es la convicción propia ¿no es cierto? entonces en base a estos criterios la autoridad ¿quién? el estado va a determinar quiénes son los que tienen que ser consultados y eso como primer paso ok entonces ya he explicado tal cual tal cual de repente si atendemos un poco al origen histórico del convenio el convenio lo que busca es proteger los derechos de las comunidades que históricamente han sido segregados marginados y alejados del proceso digamos así de occidentalización ¿por qué? el problema principal era que los estados adoptaban cualquier medida que el congreso adoptara sin realizar la mínima consulta a esos pueblos ok ¿por qué esos pueblos sí y a los pueblos de acá no? por ejemplo un habitante de la periferia de la ciudad ¿no es cierto? también puede ser descendiente de sangre de alguna población originaria ¿no es cierto? que la mayoría de nosotros acá lo somos entonces ¿por qué él sí él no y por qué esos pueblos sí? ¿por qué en atención el criterio que yo usaría es decir bueno que esa persona ya se incorpora al proceso de occidentalización y no vive en un lugar recóndito en un lugar donde el estado casi no ha llegado y en un lugar donde no tienen manera de hacer valer sus derechos en general imaginemos pues que una de estas comunidades tiene que movilizarse más de un día o más de dos a una municipalidad para interponer una queja ante una municipalidad una queja ambiental por ejemplo o ante un ministerio imagino que tiene que venir hasta Lima ¿no es cierto? entonces todos esos trámites son más complicados y en atención a esta desigualdad es que se privilegia el derecho y se les da estos beneficios eso no quiere decir que el poblador de Villa El Salvador no tenga derecho a que se respete valga la redundancia a sus derechos por ejemplo a un ferrocarrio no le puede pasar por encima de la casa ¿no? pero sí hay un tratamiento diferenciado hay un tratamiento especial que se basa pues en consideraciones históricas ¿no es cierto? ¿qué técnicamente el poblador de Villa El Salvador se puede hacer pero va a ir encima ¿qué se dice porque algo? claro cuando son proyectos de cuando son proyectos de claro en ese caso cuando son proyectos de infraestructura pública ¿no es que todas las personas que vienen ahí creo yo es cierto es cierto en general lo que el convenio y en general la propia constitución peruana trata de evitar o trata de respetar es la voluntad de esos pueblos es verdad los pueblos son autónomos los pueblos indígenas y las comunidades campesinas en general son por ley autónomas para regular los aspectos que les conciertan ¿no es cierto? y en general muchos de esos pueblos prefieren sus modos de vida ancestrales y tradicionales ¿no es cierto? y en general eso es cierto entonces tiene que ver a la hora de que se consulta de repente cuando acabemos la exposición de todo el proceso podamos entender un poco mejor qué derecho se les está otorgando porque es un derecho de consulta solo de consulta entonces la idea como les comentaba es llegar a un acuerdo ese es el ideal pero sabemos que acuerdos no va a haber siempre entonces siempre a los abogados nos gusta ponernos en la peor situación ¿qué pasa? si no hay acuerdo bueno si no hay acuerdo el gobierno tomará una decisión tomando en cuenta lo que ha aprendido y lo que se le ha comunicado en el proceso de consulta pero el gobierno al final tomará la decisión de si la medida va o no va con o sin la aprobación de las comunidades entonces no es el derecho a veto de las comunidades para traerse abajo cualquier ley ¿cierto? de solo el derecho a ser consultado más no derecho a veto de las medidas legislativas que puedan afectarlo directamente por ejemplo si tenemos una ley de alcance general que de manera tangencial regula la situación de alguno de los derechos de estas poblaciones no se van a traer abajo toda la ley porque esa ley puede ser aplicable para un poblador de las casuarinas o la planicie ¿cierto? o para un poblador de alguna comunidad indígena entonces no va a ser respecto de toda la ley sino va a ser respecto de los artículos en ese caso que sean susceptibles de afectar a alguno de sus derechos entonces claro toda esta preocupación legítima y curiosidad que tiene es un poco modulada por el propio proceso ¿cierto? no sé si quedó claro más o menos ¿no? todos tenemos alguna idea de qué está pasando entonces medidas legislativas bueno eso lo conté ¿cuáles son las normas normas reglamentarias? los actos administrativos y bueno de repente hacer un breve repaso por el por el proceso de consulta no sé si alcanzan a ver o lo tienen las diapositivas no sé si saben muy bien ¿precho que no? sí a ver entonces voy a acá tengo a ver si un poco un cuadro un poco más simpático ¿no? o mejor exponer mejor dicho exponer es un cuadro un poco más simpático a ver primero tenemos bueno el proceso como se imaginarán es regulado por fases ¿no? es regulado por fases y vamos a ver algunos conceptos importantes ¿quién es la entidad promotora? la entidad promotora no se equivoquen nunca es la la entidad del estado que esté a cargo de realizar la medida legislativa o administrativa esa es la entidad promotora la que va a ir ¿no cierto? a donde la entidad competente a decir ok tiene tiene que haber un proceso ¿no cierto? sin dejar de lado el derecho de cualquier persona que crea que se va a afectar un derecho ¿no cierto? a solicitar que se realice un proceso de consulta imaginemos pues que la entidad promotora no reconozca que hay que llevar un proceso de consulta privada no le parezca simplemente no se lo no se lo figure entonces el derecho pues de las poblaciones a acudir y a informar que dicha norma sí en efecto tiene la potencialidad de vulnerar alguno de esos derechos entonces esta entidad justamente lo que hace en honor a su nombre es promover ¿cuál es la primera fase? la fase de identificación de la medida legal administrativa nuevamente esta no va siempre a ser una ley entera o un reglamento entero ¿no cierto? o cualquier acto administrativo ¿cierto? recordemos que el acto tiene que poder afectar de manera directa los intereses y derechos reconocidos ¿cierto? entonces se identifica una medida legal en el caso de normas generales que traten otros temas también se identificarán los artículos ¿no? para ver qué se consulta y en específico eso se va a consultar ¿cierto? entonces la fase número dos bueno la fase número uno de identificación involucra según el reglamento reuniones preparatorias y la entrega de un plan de consulta que debe tener los elementos esenciales de del proyecto ¿cierto? información oportuna acerca de de las características del proyecto en general la etapa dos la etapa dos según vamos a acceder la fase tres es la fase de publicidad ¿qué tiene? o sea ¿qué se quiere hacer en la fase de publicidad? se quiere poner en conocimiento de la comunidad o comunidades a través de sus representantes cuál es la medida y cómo a criterio de la entidad es susceptible de afectar sus derechos ¿no es cierto? ojo se tiene que respetar el idioma de las comunidades eso es muy importante se debe considerar el idioma y bueno se tiene pues que facilitar el el plan de consulta y aparte la medida o el proyecto de medida tiene que ser publicado de la página web de la entidad promotora ¿no es cierto? para que en general para que no sea un proceso secreto ¿no? para que no sea como agentes secretos espías yendo a consultar de manera oculta pues el proceso sino para que sea público para que cualquier interesado pueda presentarse o pueda dar algunos alcances opiniones acerca de lo que pasa ¿cierto? entonces esa es la etapa de publicidad tiene que realizarse pues de la manera más conveniente posible y atendiendo a los usos y costumbres de las comunidades en general y estos aspectos procedimentales todavía tienen que regularse por cada entidad competente porque no es lo mismo hacer un proceso de consulta en caso de minería como uno en caso de construcción o un proyecto un proyecto gasífero ¿cierto? pero bueno ahí concluye la etapa de publicidad entonces pasamos a la siguiente etapa que es la etapa de información ahora les voy a permitir leer una parte acá que les va de repente a ayudar un poco la información debe darse de forma adecuada y oportuna de manera que se cuente justamente con la información suficiente sobre la materia de consulta deben utilizarse medios de comunicación cercanos a la población indígena cercanos a la población indígena sobre todo en general acá en Lima ¿cómo entendemos que se realiza la publicidad de algo de una norma? por ejemplo ¿qué pasa si yo soy una empresa minera y quiero publicar que voy a hacer mi EIA voy al periódico? ¿cierto? es sencillo y con eso ya lo pido por publicado ¿qué pasa si soy una sociedad y estoy reduciendo mi capital? bueno la ley general de sociedad me dice que si estoy reduciendo mi capital tengo que asegurarme de no estar dañando a pedidores y un largo etcétera y aparte que se tiene que publicar en el diario oficial aviso con intervalos de 5 días 3 avisos informando acerca de la reducción de capital para que cualquier persona con interés pueda demandarme ¿no es cierto? o pueda cobrarme las deudas que le tengo en general esa es la publicidad acá o de repente acá entendemos que la publicidad es como comercial pero la ley y el reglamento hacen también que tienen que usarse medios de comunicación adecuados ¿cierto? entonces ¿cómo se hará eso en la práctica? todavía no lo sabemos porque hace falta la publicación ya lo vamos a ver más adelante de una guía metodológica por parte de la entidad encargada de todo este proceso que se dice el Ministerio de Interculturalidad del Ministerio de Cultura ¿cierto? entonces hace falta todavía una guía metodológica que explique ya paso a paso cómo se va a realizar este aspecto y la entidad promotora le dará a los pueblos indígenas para que cuenten con la asistencia técnica ¿cierto? que fuera necesaria para que puedan comprender una medida ese es otro problema muy grande porque en general quien no ha visto o ha leído alguna vez una ley no entiende nada porque a los pedesistas les gusta escribir así o a los abogados les gusta escribir así qué sé yo no sé qué problema tendremos este que imagínense ir a cuatro mil metros de altura y cruzarse con una comunidad que de repente no entiende ni siquiera habla en el español no entiende nada y no tiene por qué entender tampoco entonces se tiene que evitar asistencia técnica ¿no es cierto? eso es importante entonces con el proyecto ya identificado publicado y formado con los medios culturalmente adecuados se pasa a la fase de evaluación interna justamente es una evaluación interna en la que el pueblo indígena va a poder evaluar la medida estudiar la medida siempre con la asistencia técnica de la entidad competente y este proceso deberá demorar como máximo un mes ¿no es cierto? estudiar la medida para ver qué conclusiones tiene ¿no es cierto? en general concluir el proceso de evaluación interna se pide la opinión de las comunidades hay dos opciones como se imaginan la primera es que esté de acuerdo en ese caso concluye el proceso de consulta y la otra es que tenga observaciones lo que en buen romance significa que no están de acuerdo de parte o del todo ¿no es cierto? entonces ¿qué pasa? concluida la fase de evaluación de manera negativa se pasa a la fase de diálogo eso implica que hay dos actores ¿no es cierto? el que propone la medida y el que se opone a la medida ¿no es cierto? entonces esa es la etapa de diálogo ojo en caso de que haya una diferencia parcial o sea una discrepancia parcial con el proyecto el proceso de diálogo va a ser solo acerca de aquellos puntos en los que se presente discrepancia es decir si la norma tenía 20 artículos están de acuerdo con 10 pero en desacuerdo con los otros 10 será sobre estos últimos que se realice el proceso de diálogo entonces ese es ese es el proceso ahora ¿qué más? tenemos la etapa de decisión ¿de decisión de quién? ¿de las comunidades? no decisión de la administración decisión del Estado decisión acerca de si la medida va o no va ¿cierto? siempre la pueden modificar ¿cierto? de repente al final se publica una medida tal y como fue propuesta o de repente se promueve una medida con el 80% de lo que fue propuesto es decisión única y exclusiva del Estado esto para la tranquilidad de la mayoría de empresas mineras la decisión de las comunidades no es vinculante nuevamente ¿cierto? entonces es importante resaltar que en caso se llegue a algún acuerdo en la etapa de diálogo acerca por ejemplo de las relaciones entre las comunidades y las empresas este acuerdo si será obligatorio y los compromisos asumidos por las empresas en el ámbito del proceso de consulta serán obligatorios y exigibles en sede administrativa y judicial eso es lo que le puedo contar con relación a la decisión entonces ¿qué pasa acá? tenemos la decisión y el Estado adopta o no adopta aquí está la verdadera decisión ¿adopta la medida o no adopta las medidas? más o menos eso ha sido de manera muy general el proceso de consulta entonces cada etapa tiene un plazo en general son de 30 días por cada etapa y el plazo para realizar todo el proceso el proceso de consulta no será mayor a 120 días calendario eso es alrededor es decir sin contar fines de semana ni feriados ¿medio año? pues antes un tercio de año cuatro mil de repente cinco o seis meses para un proceso de consulta entonces no es sencillo y tampoco es barato también hay normas acerca de quién tiene que correr con los gastos en cada caso para las medidas para las medidas legislativas que son de alcance general para toda la población tendrá que ser el Estado para los actos administrativos o medidas particulares por ejemplo la aprobación de un EIA para un proyecto minero bueno quien corre con los gastos justo o no justo será la empresa minera ¿cierto? porque es particular y está regulando su propia situación entonces bueno ¿quién dirige la consulta del Estado a través de cada entidad promotora dependiendo del sector ¿cierto? por ejemplo para minería será el Ministerio de Energía y Minos ¿cierto? en general ¿qué inconveniente puede presentar esto? que así como está bien yo pensaba cuando simplemente un taller de consulta previa que tendría que hice un representante de los servicios de la Secretaría también es muy apag como tú dices se lo va a ¿cómo se llama? a alimentar la consulta del subsector que es encargado del proyecto por supuesto ellos son entidad promotora los que promueven la medida o sea la medida viene de ese sector el Ministerio de Interculturalidad tiene el rol el rol veedor tiene el rol consultor tiene el rol de cuidado en la implementación del proceso de consulta o sea tenemos por un lado comunidades por otro lado la entidad competente dependiendo del sector y como un rol de árbitro de veedor de impulsador de 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 velar por el cumplimiento y poner a disposición todas las facilidades para que se pueda llevar a cabo el proceso está el Vice Ministerio de Interculturalidad que es definido por la norma como un organismo técnico especializado en la implementación del proceso de consulta y por ejemplo puedo permitirme acá leerte algunas funciones que el reglamento dice ¿qué funciones tiene? por consertar y coordinar la política estatal de la implementación del derecho de consulta brindar asistencia técnica y capacitación previa a las entidades promotoras emitir opinión sea de oficio o pedido en parte sobre la calificación de la medida todo esto está en el reglamento o sea que lo pueden ver asesorar a la entidad responsable de emitir la consulta o a los pueblos con respecto al ámbito o las características de la consulta elaborar una base de datos oficial relativa a los pueblos indígenas y registrar los resultados de las consultas realizadas ¿no es cierto? registrar los resultados de las consultas crear, mantener y actualizar un registro de entidades facilitadoras y aparte dictar una guía metodológica para la implementación del proceso de consulta yo considero no sé si eso resuelve un poco la duda que la duda que tenías no, lo que pasa tú pones ahí quién dirige la consulta o sea cuando tú pones quién dirige yo me imagino en una consulta y quién es el EF que está dirigiéndola ¿no? o sea en este caso la empresa viene a hacer lo que a el Estado quien dirige es lo del Estado deberían hacerlo el Estado está flamenco está flamenco exacto entonces ¿quién dirige la consulta? digamos que el Viceministerio de la Interculturalidad va a asegurarse de la consulta si a sus causas si va a asegurarse de que los plazos se arrepenten etcétera ¿no es cierto? ¿quién es el que propone la moción? la entidad correspondiente sectorial puede ser energía y mina puede ser medio ambiente puede ser de industria ¿no es cierto? ¿sí? producción puede ser el congreso ¿cierto? si es una ley ¿cierto? ellos son los que promueven los que defienden entre comillas en la comunidad y quien lleva a cabo el proceso es el Viceministerio de Interculturalidad ¿y qué pasa si hay una consulta previa y no hay dos representantes del Viceministerio de Interculturalidad? ¿cómo que no? tendría que haberlo ¿salgo que...? ¿y qué pasa si estuviera y solamente estuviera en la Interculturalidad y el Estado? en general lo que dice la ley es que el Viceministerio tiene que estar y tiene un rol entonces yo me imagino que es muy complicado que no se aparezca nadie del Viceministerio de Interculturalidad ¿por qué? porque justamente están llevando y he tenido la oportunidad de reunirme en el Ministerio una serie de capacitaciones internas una serie de estudios y una serie de labores para realizar una guía metodológica y calificar a su personal entonces claro la pregunta puede darse en el caso de que hay cierta incertidumbre porque no sabemos cuántos procesos de consulta previa van a haber y no sabemos si el Ministerio tiene la capacidad y la logística de llevar a cabo es que no saben si van a ser 50 o si van a ser 100 o si van a ser 200 yo quisiera y creo que quisiéramos todos ver cómo se empieza a implementar el proceso la verdad hay una serie de incertidumbres ¿qué pasa si exceden la capacidad del Ministerio? yo supongo que las tendrán que programar ¿cierto? etc. nos estamos metiendo a la boca del lobo en varios aspectos no hemos hablado de costos no hemos hablado de gastos no hemos hablado de plazos no te escucho ¿qué dice la pacífica de los plazos de la ciudad? ¿hay ejemplos de países? ya, ok el gobierno de la OIT ha sido para ponerlo en simple ha sido ratificado por casi todo Latinoamérica y por España y creo que por Noruega o por algunos de los países escandinavos entonces yo tenía entendido que el primer país en reglamentar en serio y con toda la voluntad política de hacer lo que hay que reconocerle al gobierno es el Perú entonces la verdad sobre la cística internacional quizás me ha dado una buena idea para investigar y eso es lo que tenía entendido si no me corrigen lo agradecería bastante entonces no sabría responderte en todo esa pregunta o de repente los procesos de consulta se están llevando a cabo sin una ley específica la verdad no lo sé lo tendría que averiguar que soy sincero escucho ¿no? hasta que el grado considera que es viable el consulto de previa el proceso de consulta previa precisamente considerando que la misma ley no se determina que se va a establecer una base de datos de locuras indígenas y que lamentablemente hasta ahora no se ha dado solamente es la unidad metodológica para determinar y reconocer esos pueblos exacto ah ya perfecto estás viendo el tema de la base de datos lo que dice el reglamento acerca de la base de datos es que bueno sí está a cargo de como dice acá del órgano técnico que tiene que revisar una base de datos en general la base de datos o sea el hecho de que una comunidad esté en la base de datos no constituye sus derechos es decir una comunidad es tal y se la reconoce como tal independientemente si está en la base de datos o no ¿no es cierto? es decir yo como comunidad no requiero que me escriban en la base de datos para decir que mi derecho está existe ¿no es cierto? entonces la base de datos es de carácter informativo y progresivo porque como te imaginarás no es tan sencillo recabar todos los datos de todas las comunidades se tiene un registro seguramente del Ministerio de Interculturalidad pero actualizarlo y publicarlo según lo que dice esta norma es un proceso largo también pero nuevamente la base de datos no constituye derechos ¿no es cierto? declara el derecho pero no lo constituye es decir una comunidad podría ser consultada sin estar en la base de datos si es que ha sido por... con los requisitos con las características objetivas y subjetivas que establece la ley ¿verdad? ¿no es cierto? es que las comunidades campesinas y las comunidades nativas tienen que cumplir con los requisitos objetivos y subjetivos que están determinados en la ley para ser considerados pueblos indígenas y se les pueda aplicar este proceso exacto entonces pero a ver yo tengo una red porque lamentablemente no tengo mucha mucha información la tenemos todos no te preocupes cuéntame ¿realmente cómo cómo el Estado hace un seguimiento para determinar que es un pueblo indígena o no? porque si tiene que ver realmente los que... pues yo pensaba que la base de datos podría ser como qué sé yo o sea un manual de todos los pueblos y ahí determinar exactamente lo que va a ser la base de datos pues es tener las características generales el nombre cuando fue reconocida como tal etcétera y desde cuando esté la base de datos y la ubicación y la cantidad de pobladores en general ¿qué criterios se van a utilizar para reconocer a un pueblo que todavía no ha sido reconocido como pueblo indígena? lo verá a veces en interculturalidad pero yo sospecho que va a ser un criterio bien inclusivo bien inclusivo sobre todo más que todo en atención a la ubicación geográfica yo te diría nuevamente no sé cómo lo van a hacer en la calle o sea yo no la verdad si tú me preguntas ¿qué va a pasar el día en que el primer encargado del proceso de consulta pise el suelo de las comunidades ¿qué va a pasar? no lo sé pero nuevamente se tendrá que trabajar y eso es lo que yo te podría decir realmente la base de datos no va a constituir ningún derecho el viceministerio va a calificar para las que no están reconocidas como comunidades la condición de comunidades ¿no es cierto? entonces obviamente cuando el y es parte de las etapas del proceso cuando la entidad encargada va revisa y ve la acreditación de la representación de las comunidades es decir las comunidades tienen que existir ¿no es cierto? tienen que estar reconocidas juntales tienen que tener representantes y ojo las comunidades campesinas son una manera de asociarse y las comunidades campesinas pueden ser inscritas en el registro público he tenido la ocasión de ver la partida registral de la comunidad campesina de X ¿no es cierto? entonces en la constitución pone bueno por resolución tal fue reconocida y es una comunidad campesina y se le aplican todas las normas aplicables a las comunidades campesinas etcétera en general yo sospecho que no debe haber tanto problema reconociendo una comunidad campesina porque en general como puse las cifras al principio la gran mayoría están reconocidas entonces no hay más que hacer ahí pero en el caso el caso y nuevamente como abogados vamos a buscar un problema en el caso de una comunidad no reconocida como tal que diga que tiene el derecho ¿cierto? y que el Estado diga que no ¿qué va a pasar en ese momento? según lo que diga la guía metodológica ya en el proceso que va a ser yo sospecho que es una actividad de aprendizaje para todos van a reconocer y determinar si es o no una comunidad campesina entonces no es tan sencillo díganlo a ver entonces en general a ver una clave Por supuesto, las comunidades, bueno, solicitan y en general la mayoría de las comunidades tienen áreas tituladas que son, que es el área que habitan y vamos más o menos estableciendo cómo se comportan las comunidades, algunas son itinerantes, algunas, imaginemos que por un tiempo están acá, otro tiempo acá, otro tiempo acá y acá, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Tienen el derecho sobre esa tierra y solicitan esa tierra y bueno, ¿cómo se adquiere la propiedad? La entidad encargada de titular las tierras se encarga de hacer un estudio de sus comportamientos, de sus, de lo que razonablemente necesitan para sus actividades y les dan una demarcación, unos perímetros y esos son los que se inscriben. Lógicamente, en general, nuevamente por el contexto histórico y por el contexto social, el Estado ha sido, sí, algo generoso en otorgar los derechos y sobre todo, quizás no en el entendido de que cada vez somos más seres humanos en este planeta y cada vez todos los bienes y servicios son más escasos, la guerra es uno de ellos. Entonces, claro, yo me imagino que en el siglo XVIII de repente un presidente estaría feliz de otorgar un departamento entero a una comunidad porque no hay industria, porque no hay nada y en general mejor que estén ahí y colonicen, ¿no es cierto? Pero sí, un problema es que gran parte o alguna parte del territorio, como les comenté, tiene terrenos a nombre de las comunidades campesinas. Tanto así que las mineras tienen un sistema, ok, yo pido concesiones en esta parte, en esta parte del Perú, no sé a lo que está en un negocio de Perú, que está acá, en Mancabelica, y sé que hay gran probabilidad de que el terreno sea de una comunidad, otra gran probabilidad que sea del Estado, y una probabilidad de repente más remota que sea de un particular, como cualquiera de nosotros, no asociado bajo ninguna forma. Entonces, la otra es, claro, saber cuál es la extensión de sus tierras es importante, pero de repente no a efectos de la aprobación de las normas, porque el que afecte o no uno de los derechos que tenga las comunidades, no necesariamente está ligado a si la norma, o sea, mejor dicho, el terreno no siempre va a determinar si un derecho va a ser afectado o no. Lo que importa es el derecho, ¿no es cierto? Pueden tener una hectárea, o pueden tener mil, o pueden tener diez mil, pero si están dentro de un área de influencia o un derecho suyo susceptible de ser afectado, se hará. Es decir, nuevamente, son normas con rango de ley y normas reglamentarias, ¿no es cierto? Y actos administrativos. Por ejemplo, en el caso de una ley que es de aplicación para todo el país, por ejemplo, no sé, una ley que haga una precisión sobre la transferencia de... de una ley que haga referencia al reordenamiento del territorio del Estado de manera que el Estado pueda titular algunas tierras cuya propiedad no está bien delimitada. Entonces, claro, las comunidades pueden decir, sí, es una medida que no puede afectar, porque si yo tengo tierras, si estamos poseyendo tierras que todavía no las hemos registrado como nuestras, el Estado podría venir y hacerse de ellas. Entonces, así tengan una o así tengan mil hectáreas, esa norma los va a poder afectar y probablemente demanden el derecho a reconocerlo. Entonces, siempre recordemos que lo que se consulta y lo que se busca proteger son sus derechos. El derecho a la tierra es uno de esos, ¿no es cierto? El derecho a la tierra siempre y cuando tengan un derecho a la tierra, ¿no es cierto? Siempre y cuando esa tierra sea titulada. Entonces, o sea, tenemos un poco a los diferentes tipos de medidas, podemos entender un poco más el problema. ¿Sólo que el gobierno que les ha hablado prácticamente no es el futuro? ¿A través de las comunidades que tienen grandes necesidades de organización? Sí, sí, y no los utilizan. Entonces, claro, muchas veces uno puede escuchar a personalidades decir, sí, yo he trabajado toda mi vida para tener una casa de 100 metros cuadrados o 200 metros cuadrados y resulta que un poblador de una comunidad tiene 500 hectáreas para él solo. Entonces, sí, hay un problema. En general, yo sospecho que todo esto es en atención a los derechos y a la identificación que muestran, como les expliqué, con la tierra. Pero justamente este es uno de los problemas que debería vencerse, que es una gran oportunidad para influir, porque es cierto, muchas veces el Estado le ha dado la espalda, pero tiene que hacerse de buena manera y tiene que limpiarse de agentes que quieran simplemente sabotear cualquier norma que promulgue el Estado. Eso es muy peligroso también. Sí, claro, por supuesto. La subo, pero ahora ya no las hay gracias a los colonizadores. Entonces, claro, no es un problema de hoy, ni del Perú, ni de Sudamérica, es un problema de siempre, por eso el convenio es un convenio de alcance a todos los países a nivel mundial que lo hayan ratificado. Entonces, ¿podemos pasar? ¿Se nos ha pasado el tiempo? A ver, la aprobación de la decisión correspondiente al Estado, muy bien. Entonces, el Estado se compromete a adoptar las medidas posteriores a la aprobación de la ley que puedan mitigar los potenciales daños que se realicen, ¿no es cierto? Pero eso no quiere decir que nuevamente las comunidades tengan derecho a veto. Nuevamente, lo que ya les dije, institucionalidad. ¿Quién es el órgano técnico especializado, instituido de acuerdo a lo que dicen las normas del Poder Ejecutivo? Es el Vice Ministerio de Interculturalidad, quienes representan las instituciones o organizaciones representativas. Acá hay un tema más, que es el idioma que ya se los había comentado. Siguiente, a ver, el financiamiento ya se los expliqué dependiendo de si es una medida administrativa o si es una medida legislativa a cargo del Estado, a cargo en general, como son específicas, de la empresa. No lo ponen como empresa, lo ponen como entidad interesada en que la medida se apruebe. Entonces, de repente ya estos... Me alegra haber podido... Disfrutir, hacer un poco sobre algunos alcances del proceso de consulta previa y de repente ahora podemos pasar a un aspecto que engloba más bien todo el fin de esta presentación, que es el de la responsabilidad social corporativa. Un breve repaso para aprovechar bien el tiempo. Y la responsabilidad social corporativa, como se imaginan, es un concepto que ha ido evolucionando históricamente. La conciencia ambiental, la conciencia por relacionarse con las comunidades que puede afectar una industria extractiva, y no solo extractiva, sino telefónica, puede tener políticas, y las tiene, de responsabilidad social corporativa. Otra industria, otra empresa muy grande, que sería una minera muy grande, también la puede tener en otro sector. Producción de alimentos, también, en general, las empresas buscan la responsabilidad social corporativa con un compromiso con la comunidad en la que se desenvuelven, y para contribuir desde su esfera al desarrollo social sostenible. Es una filosofía, un modo de evolución que conduce al reconocimiento por parte del entorno en el cual se desenvuelve la actividad empresarial. Es decir, el viejo y antiguo modelo de llevo un lugar, exploto, gano todo el dinero del mundo y me voy, sin interesarme qué es lo que está pasando y qué he dejado y cómo he dejado las cosas, es lo que se busca evitar, ¿no es cierto? Y voluntaria. El Estado tiene, dentro de su soberanía, pues, dictar leyes y, mediante el Poder Judicial, pues, asegurar su cumplimiento, ¿no es cierto? Y ejecutar las políticas de gobierno mediante el Poder Ejecutivo. Pero la responsabilidad social es un concepto adicional. ¿Por qué? Aquí está obligada una empresa. Una empresa está obligada a cumplir con todas las normas que le sean aplicables y con relación a sus ganancias, ¿qué tiene que hacer? Según ley. Pagar su impuesta a la renta, ¿no es cierto? Pagar todos los tributos que le sean aplicables, pagarle los beneficios laborales a los trabajadores, ¿no es cierto? Cumplir con todas sus normas administrativas, licencias, permisos, ¿sí? Pero la responsabilidad social corporativa que busca integrarse en la sociedad, por ejemplo, haciendo fundaciones, haciendo talleres, haciendo capacitaciones, etc., haciendo obras de alguna trascendencia de la colectividad no están obligadas. Ninguna ley las obliga. Pero en la conciencia de que siempre es mejor llevar buenas relaciones con la población receptora es que realizan este tipo de políticas. Entonces vamos a enumerar rápidamente sus características de voluntaria, como les digo. Va más allá del mero cumplimiento de la ley. Y no es igual en todas las empresas porque como es libre y consensuada, entre los distintos grupos de empresas van a poder tomar sus propias medidas. Forma parte integral de las actividades de la empresa, tanto así que destinan presupuesto y financiamiento, etc., a los departamentos a cargo de eso. No reemplaza o no debería reemplazar la actividad del Estado o la acción del Estado y ese es un error en el que muchos de nosotros caemos. En general, vamos al caso de la minería, que es el que nos ocupa. ¿Ustedes han escuchado alguna vez que dicen, sí, que la empresa minera ha venido y no ha construido nada, no ha construido colegio, no ha puesto postes de luz? Entonces, ¿tiene o no tiene que hacer la empresa minera eso? Le pregunto. Está obligada, hay alguna norma, le permite pagar sus impuestos, ser ambientalmente responsable y cumplir con todas las asociaciones laborales de sus trabajadores. ¿Cierto? No tiene que construir, no tiene que hacer postas, no tiene que enseñar. Entonces, a veces el concepto de responsabilidad social corporativa en vista y atendiendo a que muchas empresas, pues, con buena fe han hecho esto, a veces se entiende que se tiene que hacer y que es una obligación. O que es una obligación transferir más recursos al gobierno provincial que el que le exigen los impuestos a la empresa, o construir una posta, o arreglar una carretera, y no lo es. ¿Quién es el que tiene que proveer los servicios públicos? Los bienes básicos, salud, educación, trabajo. ¿Quién? El Estado. El Estado, ¿cierto? Entonces, claro, es muy fácil. Cuando el Estado incumple con eso, que incumple y está mal y tendría que, pero con un tema presupuestario y de capacidad, a veces, no sé, no puede, a veces el peso recae en las empresas. Entonces, eso tampoco es un peso de facto, vamos a decirlo así. ¿No es cierto? Porque siempre se tiene el entendido que las empresas, en este caso mineras, cuentan con el presupuesto. Y sí, en muchos casos cuentan con el presupuesto, pero no están obligadas por ley. ¿No es cierto? Y no sería constitucional obligarlas por ley a hacer un proyecto extra que no esté dentro de sus planes, porque sería discriminatorio. No puede exigir a una empresa, porque es minera y porque tiene mucha plata, hacer cosas que de repente una fiquera no. ¿No es cierto? ¿Por qué? Entonces, obviamente, sabemos cuáles son las necesidades, sabemos cuáles son las limitaciones y los derechos que tienen que ser respetados para los pueblos, pero siempre tenemos que tratar de no confundir que la responsabilidad social no reemplaza la acción del Estado y no podemos acostumbrarnos a que va a venir una empresa a llenar lo vacío del Estado. Entonces, bueno, es una herramienta de interacción con grupos de interés, ¿no es cierto? y se regulan, tienen estándares y metas concretas, porque lejos de ser un buen deseo, se trata de establecer estándares y metas que puedan ser exigibles, que puedan no solamente transferir, ¿no es cierto? No solamente regalar, dar bienes y servicios de manera gratuita a la población, sino hacer que ese desarrollo que logra la empresa sea sostenible. Y, por ejemplo, reducir la contaminación de manera constante, capacitar a sus trabajadores, capacitar, orinar talleres a las poblaciones aledañas, ¿no es cierto? ¿Por qué? ¿Por qué se regulan? Las empresas usualmente prefieren autorregularse para decir que autorregularlos están mejores, para que no vengan normas legales que tratan de regular esa responsabilidad por ellos, ¿no es cierto? Hay mucha presión del público, sobre todo con las empresas de gran capital, es entendible, pero no sé si siempre es amparable. Y presión de los iguales, ¿qué es la presión de los iguales? Por ejemplo, la que está en el ámbito de la competencia, imaginemos las dos empresas de telefonía más fuertes del país, obviamente las dos se van a pelear para tener la copa a las mejores políticas de la responsabilidad social, que así es. Y no está mal que así sea, está muy bien, porque así contribuyen con la población. Entonces, la presión de los iguales, la presión de la competencia, la presión de los grupos que se dedican a la misma actividad que hubo. Y la coherencia con empresas multinacionales, porque en esta etapa de la globalización ahora está muy de moda adecuar, y creo que está bien, adecuar los procedimientos de cada empresa a los estándares de empresas multinacionales. Por ejemplo, si una transnacional acá va a actuar con su misma política de responsabilidad social que puede ser en Alemania, o que puede ser en otro país desarrollado como Inglaterra, ¿no es cierto? Entonces, en general está bien, por más de que sea voluntaria, está bien. ¿Qué busca? La licencia social, ¿no es cierto? Es una legitimidad que no está normada, una legitimidad que no te exige ninguna ley, una legitimidad que permite una buena relación y a veces es mucho más rentable económicamente tener una buena relación que simplemente pasar por encima de la población, ¿cierto? Imaginemos el caso de Coca, que está muy ventilado, es decir, no sé si se ha puesto a pensar cuánto dinero se pierde por cada día que el proyecto está paralizado. Y yo no sé si las personas que están protestando, tratando de defender sus derechos, van a rezar si desean. De ninguna manera. Ahí está. ¿Cierto? Entonces, ¿qué es lo que buscan las empresas? Pues, regular bien sus relaciones, contribuir, más que la lógica de yo extraigo, tú no fastidies, es justamente desarrollemos los puntos, mediante mi actividad vas a lograr el desarrollo, y etcétera, ¿no es cierto? Hay distintos talleres informativos, asesoramientos en cultivos, en actividades agropecuarias, en salud, en campañas de vacunación, en estudios, que, por ejemplo, que realizan las empresas, ¿cierto? Eso de manera adicional. Entonces, ¿se logra confiar, se logra en general tratar de evitar el paternalismo, ¿no? Esto es un concepto muy importante porque ¿qué buscamos siempre? Buscamos que la empresa deje algo. Que la empresa deje algo ¿cómo? Deje algo que pueda trascender más allá de sus actividades. Es decir, si empresa hace una política de desarrollo sostenible en un lugar X, opera 10 años y se va, ok, la idea es que ese desarrollo permanezca. Es decir, como alguna vez el presidente Toledo explicó, las comunidades y en general las poblaciones quieren, no es una frase pero quieren pues, no que les den pescado sino que les enseñen a pescar. Se busca pues que el desarrollo sea constante, permanente y evitar el paternalismo, evitar la lógica de, ok, yo soy empresa y tengo dinero, te transiego, te transiego, te transiego. No, aprende también a generar recursos, por eso te capacito, por eso promuevo la iniciativa de emprendimiento para que el día que yo me vaya pueda crear un desarrollo, ¿no es cierto? que en la comunidad. Dígame. No, por supuesto. ofrecen mucho más incluso de lo que conmigo está obligado. Está claro. Pero es que realmente yo no me veo que esta comunidad de estos pobladores se se hagan con nada. Me parece que todas las exigencias son mayores. A ver. en realidad yo no sé cómo se ocurriría con eso, porque yo siento que eso o sea, de alguna manera la situación está ciertamente generada o que esta gente siente que no tiene nada en un momento que no es su oportunidad. Ahora nunca. Pero así tampoco vamos a llegar a nada. Poder realmente tener un acuerdo con esa gente. Eso pasa cuando se tiene la concepción nuevamente y claro de que el Estado de que las empresas tienen que resolver los problemas. No olvidemos que las empresas ¿qué pasa por ejemplo si usted y yo nos asociamos y hacemos un negocio? ¿Cuál es nuestro objetivo? Generar dinero, generar riqueza. No olvidemos que las empresas mineras también son justamente empresas, organizaciones de capital y trabajo que mediante el ejercicio del empresariado buscan tener una utilidad y obviamente esa actividad regulada por el Estado en las formas legales ¿cierto? Y en general esa debería ser la lógica. Lo que pasa es que varias veces vamos pues más allá de la realidad nos impone desafíos distintos lugares recónditos poblaciones no occidentalizadas me estoy discutiendo a la minería que de repente el Estado en algún momento también aprovecha de que justamente no sé si lo haga pero podría llegar a ser pero sería peligroso en algún momento que nuevamente que las empresas asuman su rol que no debe ser así. Ahora, ¿hasta dónde van a querer las comunidades? No lo sé. Es más, a veces ni siquiera sabemos si son las propias comunidades porque hay que estar muy atentos a quiénes las representan y qué intereses políticos pueden estar detrás de las peticiones de las comunidades. ¿Cierto? Por favor, ¿alguien no ha escuchado que el tema del Congreso es político? ¿Qué intereses creen ustedes que hay detrás? Ojo, intereses que tenemos todos. El gobierno tiene sus intereses. ¿Está claro? Para bien o para mal. Las empresas tienen sus intereses y está bien para bien o para mal. y el gobierno regional también. Pero ¿quién no ha escuchado que el tema de COPE está politizado? En todo aspecto. El gobierno regional, el gobierno nacional y las empresas. Y claro, cada uno tiene sus intereses. Entonces, habrá que ver cómo se regula eso. La respuesta no es sencilla. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde exigirle a las empresas? Yo creo que la verdad que el principal problema está en que se tiene que cumplir la ley. La ley no se hace por gusto. La ley se hace respetando los estándares que se tienen que mantener. O sea, el Congreso y el Poder Ejecutivo en el caso de la ley en facultades va a regular acerca de los aspectos que sean necesarios. ¿No es cierto? Si la responsabilidad social y empresarial no está normada por ley y no hay exigencias adicionales, significa que la ley sigue como imperativo, como necesario, mejor dicho, que desarrollan las leyes y se cumplan con las normas. Realmente, para ellos puede eso, etcétera, etcétera. Yo creo que si las normas se cumplieran, esto va a sonar muy simplista, ¿verdad? Pero si en verdad las normas se cumplieran, si el Estado se preocupara en promulgar normas concretas, eficientes, transparentes, sin intereses de fondo, con una buena técnica legal, y si tuviera la capacidad de fiscalizar y supervisar de manera adecuada el cumplimiento de esas normas, creo que muchas de las exigencias adicionales se irían mitigando. ¿Por qué? Porque en este país, como país de los subdesarrollados que somos, la ley no se sube cumplir. Entonces, lo que ha pasado para ver las verdades también es que una empresa minera contamina. y la ley dice que no puede contaminar. Bueno, sí. ¿Y quién va a venir a fiscalizarme? ¿Quién está a cargo? Bueno, la autoridad competente, pero a veces la autoridad competente no tiene logística, no tiene personal. No sé si han escuchado de cuántas veces el Estado se organiza en un ministerio, en otro ministerio, hace un ministerio, deshace un ministerio, crea una oficina, deshace una oficina, transfiere personal, transfiere expedientes, transfiere recursos, y entonces hay un derecho, allá de las comunidades que se ven afectadas que está siendo vulnerado. Entonces, nadie va a determinar la inflación, si la determinan o que hay inflación, multa, no la pagan, o la pagan y no reparan el daño. Entonces, básicamente, si nos vamos a ver la experiencia, es que muchas veces el desfondo de las comunidades es por incumplimiento de normas, ¿no es cierto? Hubo un derrame nosotros obtenemos nuestra agua de tal canal de regadío que está en la ladera tal y con eso obtenemos el agua para nuestra subsistencia y para pastorar a nuestros animales. La empresa Minera X hizo un derrame de mineral, de mercurio, de de cianuro, qué sé yo. La verdad, la ley dice que no puede y que tiene que ser sancionada y que tiene que repararse, pero sí hasta ahora, ya me causan daños, ya mis cultivos han sido afectados, ya mi hijo se contaminó. Y yo me pregunto, ¿el Estado está en la capacidad de reponer esa situación sin siquiera está en la capacidad de hacer buenas normas? Entonces, por eso, mi teoría en verdad es que las normas deberían hacerse y cumplirse. Suena fácil, pero es tremendamente difícil. A medida que eso se haga, y de ahí viene el descontento, es que de repente las exigencias altísimas de responsabilidad social puedan, qué sé yo, sincerarse, puedan razonabilizarse. Eso es lo que yo sospecho. Pero hay que saber también, como ellos, que varias veces, sobre todo con la contaminación ambiental que ha sido regulada desde hace 20 años nomás, ¿se imaginan qué ha pasado con un proyecto minero en 1930? No había normas. Los desechos se botaban a cualquier lado. Y nada, que se pure, que salga lo que sea radioactividad, no tengo idea. Pero en general, no había norma que exija. Entonces, hay una débil, aún hay una débil, institucionalidad ambiental en el país que muchas veces va a ser fuente de los problemas. Se hace una ley, se deroga. Hay una revuelta, se hace una ley temporal, mal diseñada. Entonces, claro, yo creo que parte del problema podría ser el hecho de que se quiere aprovechar de que, bueno, viene la empresa completa y me beneficio todo lo que puedo. Pero en gran medida también las peticiones y los reclamos tienen un fundamento histórico de lo que ha ido pasando por la incompetencia del Estado por no regular bien y también por el, por qué no decirlo, en algunos casos la mala fe que puede haber habido de una empresa es simplemente no hacerse cargo de los desechos de sus operaciones. Entonces, claro, pídele a esas poblaciones que tengan confianza que ahora sí va a pasar si ya llevan dos siglos de daño, si ya llevan dos siglos de marginación, de exclusión, ¿no es cierto? Entonces, mi intención es que vean los dos lados de la moneda, ¿no es cierto? Que no es un problema de hoy y de ayer, es un problema de toda la vida. Lo que trata de hacer el derecho es regularlo y encontrar una regulación lo más adecuada posible y que sea exigible, ¿no es cierto? Pero no es mucho más allá del problema social, cultural, histórico, legal, económico, ¿no es cierto? Entonces, la respuesta no la tengo y el día que la tenga voy a dejar de ser un ser humano. La verdad no lo sé, pero más o menos sí quería que tengan una perspectiva de todos los puntos que hay en conflicto. Bueno, la parte más importante es la verdad agradecerles mucho por sus preguntas, por su interés, por su atención, por su asistencia y porque me hayan permitido transmitirles algunas ideas fundamentales, principales, acerca de lo que va a ser el proceso de consulta previa y lo que se nos viene. Si les interesa, lean la ley, lean el reglamento que les va a dar lean el convenio que les va a dar muchas luces acerca de cómo se aplica y si les interesa la minería, siendo este seminario de minería, bueno, se empaten un poco más con las normas sectoriales que regula la actividad minera y acerca de la fortaleza institucional que tenga el Estado peruano ahora para llevar a cabo los procesos de consulta. Les agradezco mucho, estoy muy agradecido con ustedes y bueno, será hasta la próxima. Bueno, queremos agradecer la presencia del doctor Sergio Ismael Cueva Chauca, en la presentación del doctor del secano del doctor Raúl Chana Meorbe y del directivo del doctor Julio César Castiglán, y tengo el honor de entregarle este diploma de reconocimiento por su participación. Gracias. 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 Gracias.